Música Bueno pues el día del Pilar en Calanda se ve de una manera muy especial Somos muy devotos de la Virgen y la verdad es que después de los dos años de pandemia Pues muy contentos, muy ilusionados de ver a la gente otra vez en la calle La gente joven, la gente con más experiencia Y yo como alcalde pues muy agradecido a todos quienes nos visitan Y que podamos participar en los hechos tan entrañables para todos nosotros Música Me despido de mi madre Siempre que salgo de casa Me despido de mi madre Y a la Virgen del Pilar Me despido de mi madre Me despido de mi madre Para mi que soy agricultor este es un año bastante excepcional Porque normalmente estamos todos con la preocupación de la fruta Este año con lo que nos ha pasado, la derracia que nos ha pasado Que bueno pues va la campaña como va Pues es un día de mucha tranquilidad y mucha ilusión para pedirle a la Virgen Pues un poco que el año que viene que sea mucho mejor que este Claro porque peor ya no puede ser Para mi pues es mi pueblo Obviamente entonces pues estoy muy orgullosa de él Sí, mi tía se ha pedido a Pilar lo que viene desde Barcelona Pero este año no ha podido venir Y nada pues aquí estamos con la familia Que aquí tenemos la suerte de ir a visitar a la Virgen a su casa Todos los días o casi todos los días Pero hoy la Virgen ha salido a la calle Entonces es algo extraordinario pues poder traer las flores Para que el manto luzca en todo su esplendor durante todas las fiestas Pilar Simón Bueno, feliz día al Pilar también Muchas gracias Por doble motivo Muchas gracias ¿Cómo vive una calandina, una Pilar este día? ¿Qué significa para usted? Pues con muchísima emoción Con muchísimas ganas de que esto ya ocurriera Y salir con mucha pasión y felicidad Y mucha ilusión Pues sí, somos calandinas Y la verdad es que es el día más importante Uno de los días más importantes de Calanda Nos encanta salir a la ofrenda Salimos siempre Solimos salir acompañados de la familia y amigos Y nada, a pasarlo muy bien Pues luego comeremos con la familia Y salir a los toros Es el primer pilar Entonces, pues bueno, ahora con ella Todo está lleno de primeras veces Y no podía ser de otra manera Pues vivir su primer pilar Pues con muchísima emoción La verdad es que hasta me emociono Es que se me ponen los pelos de punta La verdad Mi madre me vistió cuando Cuando yo también era así de pequeña Y desde entonces Tengo 31 años Y no ha habido un año que haya faltado A esta cita Entonces poderlo disfrutar ahora con mi hija Pues la verdad es que Mucha alegría Muchísima alegría Muchísima alegría, la verdad Y no ha habido un año que ha faltado Es que se me ponen los pelos de la boca Y no ha habido un poco de la boca Y no ha habido un poco de la boca Y no ha habido un poco de la boca La verdad es que nosotros tuvimos la suerte El año pasado de poder celebrar en parte Lo que son las fiestas del Pilar Pero hacerlo con esta en plenitud En la calle, con todo el mundo Sin la preocupación ya de ese COVID Hombre, pues que duda cabe Que para mí es un momento de tranquilidad De orgullo, de satisfacción Y sobre todo, pues eso, de ver a la gente De quizás de más edad que el año pasado No pudo participar y que lo haga este año Junto con todo el municipio de Calanda Y todos quienes nos visitan Pues es para estar contentos, satisfechos y agradecidos De que por fin haya pasado lo peor Bueno, pues en primer lugar La Virgen del Pilar me salvó la vida En la Plaza de Toros de la Misericordia Y bueno, pues le debo la vida Y me gusta mucho Zaragoza Me gusta mucho toda la tierra Y aquí también he toreado hace años Y bueno, tengo un recuerdo maravilloso Muy bonito Y el de hoy, pues fantástico Yo creo que no se tiene que perder La fiesta de los pueblos De las ciudades Y la música Y las costumbres Yo creo que es una maravilla La verdad que sí Yo muy agradecido Muy contento que haya querido estar con nosotros La verdad es que Quien te abre las puertas de su casa Pues de bien nacidos Es ser agradecidos Y yo le he invitado varias veces Y por fin ha querido venir a estar con nosotros Y yo pues estoy muy contento Pues que en una situación A lo mejor quizás no fácil para él Pero que haya querido estar en Calanda Hoy en este día tan especial Para los calandinos Pues dice mucho sobre su persona Sobre la amistad que tenemos Y sobre todo sobre el cariño Pues él también que es un devoto Y un fiel de la Virgen del Pilar Pues es un día súper emocionante En el que como veis Todos los calandinos se visten de joteras Y es un orgullo como calandina Poder ser la reina de las fiestas Y obviamente representar todo el pueblo de Calanda Y ver esto después de la pandemia Que todos salimos con normalidad Es todo un orgullo y una felicidad Pues como os podéis imaginar Es todo un orgullo para mí Estar aquí y representar a la Jota Calandina Vamos, para mí es uno de los mejores días del año Pero desde que nací Me he vestido toda mi vida Y no puede hacerme más ilusión Estar aquí representando lo que represento Pues para mí la reina del deporte Es muy especial Porque desde pequeñica Quería ser reina del deporte Porque mis padres han estado mucho En las juntas deportivas del Club Deportivo Calanda Mi hermana ha jugado fútbol Yo también he jugado fútbol Bueno, es un poco familiar el deporte Y pues esta fiesta Pues un orgullo O sea, porque esto de reina Solo puedes vivir una vez Y pues cada vez lo vivís con más emoción Y todo, o sea, que muy bien Estoy muy contenta de representar el deporte calandino Es todo un orgullo representar algo tan importante Como el melocotón en Calanda Y hoy es un día muy especial para los calandinos Puesto que es el día del Pilar Le traemos las flores a la Virgen Y la verdad es que lo hemos vivido con mucha emoción hoy Hemos estado en misa Ha sido una misa muy bonita Y luego ha sido muy emocionante Subirse al escenario y ver a todo el mundo Mirándonos y haciéndonos fotos Y que vivan las Virgen del Pilar Pues con mucha emoción Ya que represento a todos los jóvenes Y todos teníamos muchas ganas De que llegaran estos días De fiesta, de misas La ofrenda Que es lo que más esperábamos Después de tantos años Y más compartirlo con todas mis compañeras Y vivirlo así La verdad que me hace mucha ilusión Poder representar a la población taurina de Calanda Además a mi abuelo Era súper fan de los toros Y me hace mucha ilusión Sí, somos muy taurinos Y ojalá que la tradición se siga por muchos años Pues para mí es un gran orgullo Y quisiera que todos se lo pasaran lo mejor posible Por eso creo que tenemos que estar representados los mayores Que somos un colectivo muy importante de esta sociedad La cual nos ha vulnerado Muy vulnerables Y la cual la pandemia nos ha pasado mucha factura Entonces creo que tenemos que estar todos aquí Y divertirnos lo mayor posible Y me hace mucha ilusión Porque desde que tenía cuatro meses He venido a la ofrenda del Pilar Y siempre, todos los años he ido Y tengo mucha ilusión De que estos días nos los pasemos bien Nos divirtamos Bueno, que todo sea muy bonito Y que nos lo pasemos muy bien Pero no lo encontrarás Y hace que has puesto Todos relajados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!